Sí, entonces Wendy, si me quieres explicar más o menos, este, cómo la ves y qué es lo que le van a hacer a esta perrita. Primero vamos a ponerle un nombre, le vamos a poner, ¿cómo te pondremos? No sé, bueno, viene como con aproximadamente unas seis semanas de gestación, ¿no? Tienen, bueno, buenas condiciones, es una chica muy joven, más o menos debe ser como de dos o ocho meses de edad. Lo que vamos a hacer ahorita, le vamos a llevar a una jaula, la vamos a tener en observación, le vamos a hacer su historia clínica, le vamos a designar un área en cuarentena y vamos a tener de aquí al saldo en observación y la vamos a poner que es que le salga. La idea es, bueno, que ella ya no trae... Si quieres, volteala para que la vemos de enfrente, a lo mejor alguien que la quiera la va a ver y se va a enamorar de ella. Bien, tenés. Ajá. Para que ella esté lista, aquí la vamos a operar, para que ya no tengamos más cachorritos y deseados en la calle. ¿Cómo la ves de salud? Bien, se ve bien, sus ganglios están normales, un poquito de lesiones en piel, pero pueden ser por la misma gestación. ¿De carácter? De carácter linda, un poco temeroso, un poquito. Sí. Pero es lógico, no nos conoce, el ambiente, hay muchos perros, pero poco a poquito le vamos a ayudar a que salga adelante y después se va a vacunar, se va a desparasitar y en 15 días va a estar lista para que cualquier gente la quiera adoptar. Una casa donde la cuiden, la apapachen... Ay, mira qué bonita mía. Ya hizo, la colita, ya la movió. Uy, sí. No sé, ¿cómo quieres que pongamos poqueta? No, poquetas ya hay muchas. Sí. Bueno, vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo un poquito. Sí, sí, sí. Y ya vamos a ver, a lo mejor se te ocurre algo porque ya viéndola y conociéndola mejor... Ah, dale, ya le pongo. Este, ya, ya este... Muy bien, pues entonces aquí se queda la perrita y ustedes me mantienen informada... De cómo va. De cómo va y yo empiezo a ver quién la quiere. ¿Quién la quiere? Bueno, muchas gracias, Wendy. Gracias a ti.